¡Duratra! Apuesto que está a salvo del otro lado del muro. Espera, ¿cómo hago para atravesar el muro? Eso nunca apareció en la historia de Mimir sobre Hintel. Si el hijo del cantero le construyó una falla, solo se lo dijo a Freya. Y no se me ocurrió preguntarle. Y espera, ¿por qué estaba Freya en la casa? ¿Se mudó con nosotros? ¿Sabes qué? Concéntrate, Loki. ¡Auka!